Cuando nos acercamos a Dios con un corazón rendido, un corazón humillado ante su poder, Dios no nos desecha y nos escucha atentamente en esas oraciones que vienen sinceramente. Pero nosotros debemos tener un corazón humilde, reconociendo que la voluntad de Dios es buena. Ya sea que a su respuesta sea un sí, sea un no o una espera. Un corazón humilde. Eso quiere el Señor, no un corazón que vaya ante Él dando órdenes, esperando que se cumpla lo que le estoy pidiendo, como si Él fuera, no sé, el genio de la lámpara, Él estuviera a mi servicio, ¿no? Él estuviera en deuda conmigo. Pero a ver, espérame, puedes decir, a ver, Nadia, ¿en dónde puedo encontrar ese tipo de fe? Te preguntarás, ¿cómo le puedo hacer yo? Esa respuesta está en centrar todo en que Dios te ama. Fíjate en 1 Juan 4, 19. Y nos lo demostró en el ring más duro de la historia, soportando cada puñetazo sin levantar la cara, sin levantar la guardia para esquivar ni un solo de los golpes que hicieron sangrar su boca, sin bajar el rostro ante cada escupida. Dejó que le arrancaran la barba y que clavaran sus manos en un madero, sin siquiera abrir su boca para defenderse. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de esos golpes iba dirigido a ti. Cada uno de esos clavos te correspondían, pero prefirió entregar su vida por ti. Ante lo que parecía una derrota, cuando dio el último aliento en esa sangrienta batalla, salió con el cinturón de la victoria en alto, porque al tercer día resucitó. Y ahora tienes la oportunidad de estar libre del castigo, de disfrutar de su presencia en tu vida y de beber de la copa del triunfo. ¿Quieres recibirlo el día de hoy en tu corazón? Cierra tus ojos y repite después de mí. Esto no es una oración mágica, tiene que ser una confesión de lo que está pasando en tu corazón. Señor, el día de hoy vengo rendido o rendida ante ti. Me doy cuenta que todos mis esfuerzos no son suficientes para salir de donde me encuentro. Señor, el día de hoy reconozco ante ti que he cometido muchos pecados. Perdóname, Señor, por cada uno de ellos. El día de hoy te pido que me recibas así como soy y sé que tú lo haces. Pero también el día de hoy te pido que me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero entregarte mi vida y dejo de vivirla para mí. Hoy te voy a dedicar todos mis triunfos a ti. Hoy voy a dejar todas esas cosas que a ti no te agradan, Señor. Señor, yo sé que tú me vas a ayudar también para dar ese paso. El día de hoy yo reconozco que Padre, Hijo y Espíritu Santo son mi único Dios verdadero. Yo reconozco que Jesucristo es Dios. El día de hoy quiero comenzar una nueva vida de tu mano. Te abro las puertas de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hey, quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.